Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. En redes sociales circula un video en el cual Juan Manuel López Flores, director de Protección Civil de Yuriria, aparece dormido en su oficina durante horas habiles de este lunes 1 de abril. López Flores se desempeñó como titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del municipio en la Administración 2012 a 2015, periodo en el que pasó desapercibido por un trabajo que los internautas califican de ineficiente. Al conocerse el video, usuarios de las redes sociales cuestionaron la eficacia en el puesto que ahora tiene, debido a que el pasado viernes en la carretera Yuriria-Salvatierra se suscitó un accidente para el cual se solicitó apoyo de la Corporación de Protección Civil, única corporación de emergencia que hay en el municipio de Yuriria, pero esta nunca llegó. Los lesionados tuvieron que trasladarse por sus propios medios. Dos almantinas identificadas como Jessica y Abigail fueron privadas de la libertad del pasado sábado y los videos de las cámaras de seguridad del negocio donde trabajaban dejaron ver lo sucedido. De acuerdo con una grabación publicada por la página de Facebook, Salamanca Alerta, cuatro hombres armados arribaron a un establecimiento de la zona centro de Salamanca para llevarse por la fuerza al par de empleadas. La tarde de este lunes se confirmó que el post de Salamanca Alertal había sido compartido por familiares de las víctimas quienes presentaron una denuncia que quedó radicada bajo la carpeta de investigación 3365-2019. En las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobierno del Ayuntamiento de León se aprobó y radicó la iniciativa para darle incentivos de servicios públicos a las estancias infantiles. Las guarderías tendrán cuotas especiales en el servicio de agua, recolección de basura y para poder obtener el permiso de protección civil. Después de cuatro meses sin apoyo del anterior programa de la Secretaría de Desarrollo Social, Ahora Bienestar, se ha registrado el cierre de al menos 20 estancias infantiles en León. La regidora del PAN, Ana María Esquivel, propuso la modificación que luego pasará al ayuntamiento y posteriormente se radicará en el Congreso de Guanajuato para la modificación del presupuesto de egresos de este municipio. Te invito a que te quedes al pendiente de nuestras redes sociales y en nuestra página